Nuestros nietos, vivan los que vendrán. Por eso, por eso termino con un mensaje, con un mensaje de los chilenos. Arriba los corazones. Vamos para adelante. Porque vienen tiempos mejores. Y que Dios bendiga a Chile y a todos los chilenos. Muchas, muchas gracias. Buen aplauso para Sebastián Trinera. Buen aplauso para nuestro futuro presidente de Chile. Buen aplauso para el candidato de Ingenio de Reynardo. Buen alcalde 2-5-2-1. Le queremos señalar a las personas que están en la piscina. Que se espere en los segundos, porque vamos a visitarnos. El futuro presidente de Sebastián Trinera y a la piscina. Quiero pedir, señores, un minuto de silencio. El presidente, el presidente de esta semana, está acá el cumpleaños. Y le quiero pedir que le cantemos todos juntos el cumpleaños feliz. ¿Le parece?